Oremos. Señor y mi Dios, tu poder y tu amor tocan mi corazón cuando al comenzar el día empiezo por agradecer tanta bondad cada bendición que has puesto en mi vida. Ven, Señor, y abre los ojos de mi corazón a tus milagros que pueda apreciar tu obra de amor en donde otros solo ven dificultades. Con tu fuerza llena mi vida, Señor, dame de tu paz para saber conocerte en lo sencillo y aceptar todas las bendiciones que a veces me presentas. Escondidas en situaciones difíciles, algunas veces en retos que creo no cumplir, pero con tu ayuda salgo adelante. Señor, tú me bendices de formas indescriptibles y solo con la guía de tu mano poderosa podré apreciar cada detalle que me regalas para poder vivir tranquilo y en paz. Señor mío, deseo contemplarte en cada sagrario cercano, admirarte, exponerte mi alma a tus radiaciones divinas para que la moldees según tu divina voluntad. Señor mío, sé que nada soy por mí mismo y en nada puedo superarme, pero con tu ayuda, con tu compañía, con tu gracia puedo hacer grandes cosas. Por ello te entrego a ti mi vida entera, ayúdame, oh Dios de amor, Dios de misericordia, para que yo mismo sea reflejo de tus milagros, de tus actos en mí y que mis actos sean testimonio de tu grandeza, de tu amor y de tu bondad. Amén.